Les quiero contar una cosa, porque parece que encontraron un dragón, chicos. ¿Qué? ¿Ustedes creen en los seres mitológicos? Yo deseo mucho que existan, boludo. Sí, yo también. Igual es un título medio capcioso. Yo cuando lo leí dije, ¿en serio? Sería espectacular. Pero, porque le daría sentido a las bermudas que usábamos de chicos. Claro, a los jeans. A los jeans con el estampado. Con el estampado del dragón en el trasero. Bueno, igual digo que encontraron un fósil, en realidad, que es de un dinosaurio. ¿Qué le dicen dragón? Porque es muy parecida a la criatura mitológica. Yo estoy viendo acá los huesos. Ustedes lo están viendo también en pantalla a través de YouTube. Parece un re dragón. Coliosi terrible. Sí, está complicado. Ese es el cuello, aunque no lo creas, Santi. ¿Cuál? Ese, boludo. El que está acá. Exacto. Claro. Bueno, un grupo de científicos británicos. Clave esto. Se paraliza el mundo porque lograron descubrir un fósil, además, en un impresionante estado de conservación, en China. En China, además, ¿qué, chicos? Es el año del dragón este. ¿Todo cierra por todos lados? Todo, queda perfecto en todos lados. La imagen que está tomada de arriba es espectacular. Esta criatura que directamente la apogan como dragón, en realidad, es un dinosaurio. Le dicen dragón debido a su cuello extremadamente largo. Dicen que vivió durante el periodo triásico, hace unos 240 millones de años. Hacemos una banda. Esto lo indica el Museo Nacional de Escocia. No solo eso, sino que era acuático. Claro. Eso es una paradoja, porque nosotros, ¿qué nos imaginamos un dragón? Fuego. Que te tira fuego, ¿me entendés? Terrestre. Un targaryen, nos imaginamos. Exacto. Bueno, no. Este era acuático. Pero bueno, justamente este fósil que veíamos permite a los científicos ver la anatomía completa de esta llamativa bestia prehistórica. A mí me encantan estas noticias, chicos. Me encantan. Es un reptil acuático de 5 metros de largo y pertenece a la especie Dinocephalosaurus orientalis. Hermoso, ¿no? ¿Sabes qué? Científico. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Qué? Que no me creo que duren tanto tiempo los huesos. ¿Cómo no? ¿A vos crees que es mentira esto? No crees en la fosilización. Y pero, ¿cuántos miles de años? Y bueno, pero... Pero se termina transformando en piedra eso. ¿Vos sí que es bolazo, Santi? No. Que son de... Para mí hay... Impresora 3D. Sí, para mí hay igual. O sea, para vos no hubo dinosaurios en la historia. ¿Vos sabés que no existieron? Para mí hubo. Sí. Pero me parece que la flashearon con la imagen del dinosaurio que nos vendieron. La de Jurassic Park. Para mí tienen que haber sido otra cosa. Spielberg. Distinta, no sé. Es como que... Teorías conspirantes. Tiene mucha lógica igual lo que estoy diciendo. Bueno, sí, a ver, puede ser. Acá en la Patagonia... Es como la de los aliens, que hace un tiempo apareció uno y que era igual al que ponen en la tele. Sí, es verdad eso. Y no, era mentira eso. Para mí es al revés. Para mí son así y de ahí salen, de cosas que no sabemos, salen las imágenes que tenemos. Alguien sí los vio y entonces lo... No, pero claro, los huesos más o menos te determina cómo era la anatomía del bicho. Claro, exacto. Aparte también otra cosa, la evolución del animal, porque por ejemplo hay en las islas, no sé, me acuerdo si eran las Galápagos, hay como unos lagartos gigantes que, bueno, tienen como un vínculo más directo con los dinosaurios que, no sé, un ñandú, por ejemplo. Que los ñandú también, también tienen, pero bueno, o sea, uno en base a eso se determina. Lo que es la fosilización, entiendo que es esto de que los huesos se transforman en piedra por un proceso químico que seguramente pasa en ciertas condiciones, porque no en todos los lugares del mundo hay huesos de dinosaurios porque se desintegraron. A mí lo que me enloquece es esto de cómo se murieron. A mí me vuelve loca la redonda. Bueno, ojo, porque el tema de los flatos, de los pedos de dinosaurios, es una teoría de que podría alimentar eso de que fue su perdición. Pero no te parece... Su propio pedo es su perdición, ¿me entendés? Porque generaron tanto gas metano... Un pedo los mató a todos. No, uno, varios. Aparte imaginate un pedo de un dinosaurio. Y sabés qué es después de un locro. No, pero ¿sabés qué? ¿Qué? Sobre todo de los que comían verduras. Los vegetarianos. Es culpa de ellos. Así que los vegetarianos van a... Los gases de vegetarianos... Van a fundir el mundo. Afectan más la cuestión invernadera que hay acá, que nos está arruinando a todos. Es culpa de ustedes. Perdón. Hay que comer proteínas, carnes, animalitos. Bueno, cuestión. Este Dinocephalosaurus orientalis tenía 32 vértebras en el cuello. Eso es lo que estabas viendo, Santi, justo en la imagen. Claro. 32 vértebras bastante separadas. Unas medidas similares a las de otra especie, que también fue descubierta en el mismo periodo, que es el Tanistrofeus hidroides. Ambos tenían este cuello largo y un cráneo muy similar, pero bueno, se distingue esta criatura porque posee más vértebras todavía. Un cuello, un cuello es larguísimo. Lindo para una tomografía computada, ¿no? Sí, como que lindo para hacer el tomógrafo. Claro. Ese gigante. Y decirle, no, no podés acá. Tenés que ir a otro. Bueno, aparentemente se alimentaba de otros peces. No largaba fuego, por si esa es la pregunta que me quieren hacer. No largaba fuego de la garganta, o por lo menos hasta ahora no se puede comprobar eso. Es lo más divertido. Y poseía unas aletas en las extremidades que demuestran su adaptación al medio oceánico. Ojo que de acá, viste que después los animales fueron evolucionando, según la teoría darwinesca. Darwineo. Tal vez después, por algún motivo, evolucionaron, se hicieron voladores y empezaron a tirar fuego. A lo mejor este se cayó el agua y se apagó. Claro. Exacto. Capaz que era del aire. Capaz que el tipo estaba volando y en realidad se cayó. Capaz que le cortaron las alas. Para que no vuele, para que sea una mascota. Nació con las alas, mira, discapacitado. Claro. De las alas. Exacto, una discapacidad. Una discapacidad. Bueno, el periodo triásico, que es al cual pertenecía este bichito, comenzó con una de las extinciones masivas más grandes en la historia de la Tierra, conocida como la extinción masiva del Pérmico Triásico. Todo mal en esa época, ¿no? Donde se eliminó aproximadamente el 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. De ahí que puede hacer que se extinguieran. Gracias.